Estas imágenes demuestran que la fuerza de la naturaleza no tiene límites. Este año las intensas lluvias que se registran en varias regiones del país han provocado la caída de huaicos y deslizamientos, así como el incremento del caudal de los ríos que cruzan por la sierra y la selva. Las consecuencias han sido catastróficas, al punto que se han declarado en emergencia varias provincias en distintas regiones del país, decenas de muertos, cientos de damnificados y afectados. Ese es el saldo de la inclemencia de la naturaleza y el resultado de la falta de prevención. La pesca del caudal de los ríos en Lima y en el interior del país ha sido fatal. Esto ha ocasionado que enormes construcciones y vehículos de transporte hayan sido arrastrados por la fuerza del agua. Es el caso de un hotel en la provincia de Angaraes, región guangabelica. La crecida del río Cicra ocasionó que los tres pisos se vinieran abajo en segundos. El hotel ya se encontraba clausurado, por ello no había huéspedes ni personal trabajando. El mismo panorama sirvió también en Lima. Los constantes huaicos en Guarocherí han generado una crecida alarmante del río Rimac. Hemos bajado hasta la parte de la vía de habitamiento y vemos de acá mucho más cerca que el caudal del río Rimac. Efectivamente está bastante intenso. Incluso podemos ver cómo es que las aguas al momento de transcurrir por este tramo de la vía chocan, impactan contra el muro de contención y se pasan hacia el margen izquierdo. Consecuentemente la parte trasera de un inmueble del Maldicón Checa colapsó. En este video captado por testigos se ve cómo la parte posterior de la casa, ubicada muy cerca a la ribera del río Rimac, el cruce del Maldicón Checa con Gran Chimú, se venció luego de que la fuerza del agua arrastrara el suelo que lo sostenía. Justamente estamos viendo la imagen en vivo que tenemos desde el otro lado del río y podemos ver precisamente cómo toda esta parte de la casa está prácticamente en el aire y como bien dice el señor que vivía allí, esto se puede caer en cualquier momento. Este incidente generó que la Municipalidad de Lima declarase en alerta preventiva a todas las zonas cercanas a la orilla del río Rimac por temor a que el agua se desborde y no solo interrumpe el tránsito, sino que afecte a viviendas e inmuebles. Sin embargo, eso no impidió que parte de una pista, un muro de contención y un polideportivo resultarán afectados a inicios de esta semana en San Martín de Porres, cerca del Puente Dueñas. La fuerza del agua también provocó el colapso de un puesto de servicios higiénicos que forma parte del malecón. Todas las construcciones habían sido edificadas sobre un relleno sanitario. La indomable naturaleza también se ha llevado consigo a buses de transporte público. Las imágenes son increíbles. Un bus de transporte interprovincial fue arrastrado sobre los días por la corriente en la quebrada Río Seco, en Piura. Esta quebrada se encuentra con un alto nivel de agua debido a las precipitaciones registradas en la región. El bus de la empresa Tudela, pasajeros a bordo, intentó cruzar el río. Sin embargo, a mitad de camino el vehículo sucumbió ante la corriente y terminó siendo arrastrado. Con desesperación, algunos de los testigos intentaron rescatar a los sobrevivientes lanzándoles llantas. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas. Esta minilán intentaba cruzar el Badén-Serrán también en Piura. Fue arrastrada por la fuerza de la corriente del agua. El hecho ocurrió en la vía Piura-Huancabamba. Los pasajeros salieron por las ventanas del vehículo. Luego de varios esfuerzos por parte de los pobladores que estaban en las inmediaciones, no se reportaron heridos de consideración. Las turbulentas aguas de la quebrada Juana Ríos en la ciudad de Chongoyape, rastraron y voltearon a este camión. El conductor pudo saltar a tiempo y salvar su vida. Horas después, con maquinaria pesada, el camión pudo ser rescatado. El gran problema es que en ambos lados de la quebrada, decenas de personas siempre esperan para poder cruzar en camiones y vehículos pesados y llegar a sus destinos. En este mismo lugar, 10 hinchas del equipo de fútbol Alianza Lima se salvaron de morir cuando la minivan que los trasladaba hacia Chiclayo fue arrastrada por las aguas. Ninguno de los hinchas resultó herido. Sin embargo, cuando estaban abandonando la unidad, uno de ellos fue arrastrado por la corriente, quien pudo ser rescatado a tiempo por los pobladores de la zona. Mientras que una camioneta en la zona, días después, quedó totalmente enterrada por los huaicos. Maquinaria pesada logró sacarla después de varias horas. En Yauyos, las personas quedaron asombradas al ver cómo el vehículo que los trasladaba era llevado fácilmente por la corriente de lodo y piedras. Momentos antes, el bus había quedado atorado en este lugar, motivo por el cual el chofer ordenó a los pasajeros abandonar la unidad lo más rápido posible. Por fortuna, nadie resultó herido. Estos hechos demuestran que la naturaleza es totalmente indomable y la única solución es la prevención. En este punto, la responsabilidad no solo recae en las autoridades, sino también en cada ciudadano. Así se abría paso el huaico por una quebrada a la altura del kilómetro 58 de la carretera central, en Chosica. En esta imagen captada por una pobladora del Girón La Libertad, en Chosica, se ve cómo el huaico pasa imparable por una loza con juegos recreativos para niños, en donde afortunadamente no había nadie. En la luz de lodo y piedras se abría paso incluso por las escaleras que son utilizadas por los pobladores de este cerro para llegar a sus casas. Recordemos que la carretera central fue cerrada este domingo debido a la caída de huaicos. Maquinaria pesada se encontraba limpiando la zona para habilitarla. Sin embargo, la naturaleza volvió a hacer de las uñas. Incluso, casi se lleva esta caseta de serenazgo con su personal adentro, el cual fue ayudado por vecinos a salir del huaico. Por tal motivo, la Superintendencia Nacional de Transportes y la Policía Nacional decidieron cerrar nuevamente la vía de acceso al centro del país hasta las 5 de la mañana del martes 28 de febrero. El cierre de la carretera central va desde el kilómetro 39 hasta el 110, por lo que se exhortó a las personas que se abstengan de viajar al centro hasta que se despeje la zona. Este es el momento en que un huaico arrastra un bus que intentaba cruzar una quebrada en el distrito de Yauros. Las personas quedaron asombradas al ver como el vehículo que los trasladaba era llevado fácilmente por la corriente de lodo y piedras. Momentos antes, el bus había quedado atorado en este lugar, motivo por el cual el chofer ordenó a los pasajeros abandonar la unidad lo más rápido posible. Por fortuna, nadie resultó herido. En Piura, el aumento del caudal de la quebrada Río Seco volvió a interrumpir la vía hacia Huancabamba. Algunas personas arriesgaron sus vidas al cruzar cargando sobre una balsa improvisada un ataúd que iba a ser sepultado en el Camposanto de la zona. Mientras ellos continuaban su camino, a tan solo metros más allá, un camión quedó atascado y otro volcó cuando intentaban cruzar el badén. Con ayuda de un cargador frontal, ambos vehículos fueron retirados del lugar. En Satipo, un huaico arrasó con varias viviendas en el distrito de Río Tambo. Más de la mitad de casas, incluida el local de la UGEL de la comunidad de Puerto Prado, fueron destruidas. Según las autoridades, hasta el momento se han reportado seis personas desaparecidas, entre ellos algunos niños. Lo peor de esta tragedia es que las principales vías que dan acceso a esta localidad están bloqueadas. Las familias afectadas pidieron ayuda urgente. En Arequipa, un chofer grabó el momento en que se inicia un deslizamiento por la carretera que conduce al sector de la Quebrada Onda en el distrito de Yarabamba. Minutos después, el agua llegó al distrito e inundó varias zonas y dejó intransitables las principales avenidas.